Atención colombianos, cada vez nos damos cuenta de que algunas personas sin preparación quieren aspirar a la presidencia en el 2026. Es el caso de la señora Vicky Ávila y del señor senador J.P. Hernández que viene de ser youtuber, ¿no? Estas personas quieren aspirar a este puesto pues tan apetecido por algunos populistas. Y Vicky Ávila salió en su cuenta X a expresarse sobre que la derecha está recuperando el poder, que en Europa ya están, mejor dicho, contando todos los poderes, que la derecha va a recuperar acá en Colombia esto. No, señores. Esto no puede pasar porque ustedes ya se han dado cuenta que estuvieron más de 200 años gobernando y no hicieron nada. Nomás el uribismo, 20 años y qué avances sociales tuvo este país. Ella escribió en su cuenta X, en Europa también se cansaron de la izquierda que arruina y arrasa con todo. Echándole puyas presuntamente al gobierno Petro, ¿no? En el mundo los ciudadanos quieren y necesitan seguridad, prosperidad, orden y valores. Quieren mandatarios y gobiernos sensatos que manejen los grandes temas sociales con una sola regla, bienestar para todos, sin la ideología que destruye y regresa al pasado. Georgina Meloni arrasó en Italia y Emmanuel Macron sucumbió ante Marilyn Le Pen y llamó a elecciones anticipadas. Alemania, España, Austria también celebran el avance de la derecha. Aquí Milei, Novoa y Bukele empiezan a marcar una tendencia en América Latina. Sí, cómo no, Milei que está empeorando cada vez la economía, ¿no? Y según las encuestas, Trump en Estados Unidos ganaría las elecciones. El mundo está cambiando. Y a ella sí no le importa el escándalo en el cual está Trump. No importa si de pronto va a la cárcel ni nada. Para ellos son los candidatos de derecha, pues unos áliles de la moral, ¿no? Esto es lo que ella no dice, solo lo que le conviene. Y aquí le preguntan a la señora, pregunta seria, si habla de bienestar para todos, entonces ¿por qué apoya y promueve proyectos políticos que restrigen derechos y destruyen capacidades para garantizar oportunidades a millones de personas? Es de que le preguntan a Vicky Ávila apoyando siempre el uribismo. Pues María José Pizarro le contestó a esta señora y ahí se formó un encontrón. Vicky Ávila en su campaña electoral reivindica sin pudor partidos y movimientos de extrema derecha neofascistas. Y es verdad, Vicky Ávila debería lanzarse ya como candidata y pues renunciar a la dirección de Revista Semana, pero como ella utiliza este medio para catapultarse o a menos que esté haciendo campaña para el señor Gabriel Gininski, uno nunca sabe que un banquero se convierta en candidato presidencial y así tener control, sobre todo, ¿no? Ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en el 2026, continúa Pizarro. No podemos regresar a la oscura noche de la extrema derecha radical, de los falsos positivos, de la guerra sin cuartel y de las masacres y muertes, ¿no? A lo que Vicky le contesta. Señora, con todo respeto, por favor dígame un solo logro de los exalcaldes alternativos, aliados del pacto histórico o del gobierno que usted representa. Lo único que veo es que la izquierda ha logrado que la paz se tome las ciudades y el país. La inseguridad está desbordada, la economía en declive y una corrupción rampante. Todo lo que la izquierda toca lo destruye. Dígame, ¿un solo logro, por favor, María José Pizarro? A lo que María José le contesta. Te puedo mencionar no solo un logro, sino cientos de logros del actual gobierno. No basta solo hacer oposición por hacer oposición. Logramos la gratuidad en la educación superior pública. Se han comprado y gestionado 188.204 hectáreas de tierra para hacerlas productivas en manos del campesino. Se cae el mito de la expropiación. Avanzamos en la reforma agraria. Se han entregado 92.000 hectáreas de tierra a las familias campesinas. Han sido recuperados predios y miles de hectáreas de tierra a través de la SAE. Muchos de estos en manos de las mafias para ponerlos al servicio del campesinado, la educación y víctimas de la violencia y la cultura. Reducción de las tarifas de energía en el país. Con el pago de los 2.8 billones de deuda que dejó el señor Duque. Cargadas en los residuos de los colombianos. Se han entregado 20 parques solares en el último año y avanza la construcción de 400 comunidades energéticas. Es que Vique Ávila hablar por hablar sin documentarse y solo por rajar del gobierno es muy fácil. Aumentó en 33% la incautación de polvo blanco en el narcotráfico. Se han desplegado 5.000 equipos de profesionales de salud para llevar atención primaria por primera vez a todos los rincones del país. Más de 5.000 IPS recibieron en el mes de mayo 4.6 billones por giro directo del gobierno nacional. Y deudas que estaban pendientes, ¿no? Con el aumento del turismo se alcanzó cifras récord del agregado de la economía en el 2023 de 33.2 billones de pesos. Aumentó la inversión extranjera. La inversión extranjera del primer trimestre fue la más alta en ocho años. Se han controlado la inflación en un contexto global complejo. Mientras que su milenio, señora Vique Ávila, está teniendo una hiperinflación, ¿no? Avanza la recuperación integral de los edificios del complejo hospitalario San Juan de Dios y el materno infantil. Y la restauración del instituto, ¿no? Apoyo el gobierno a más de 9.300 proyectos e iniciativas culturales, artísticas y los haberes en todo el territorio nacional. Y así, pues, hay varios, ¿no? En lo que va del 2024, la unidad de víctimas ha pagado 389.000 millones de pesos afectados por el conflicto. Estamos a un paso de aprobar la reforma pensional que va a sacar de la extrema pobreza a millones de personas adultas mayores. Todos estos logos y otros han sido apoyados por el Fondo Monetario Internacional y el BM y otros países a nivel internacional. De seguro no te gustan porque consideras que la única solución a los problemas son la cárcel, la represión y los recortes sociales. Tus ideas representan lo que nos ha hecho uno de los países más desiguales y violentos del mundo. Colombia le dijo no a tus ideas y lo seguirá haciendo sentencia aquí la señora María José Pizarro, ¿no? También el señor Alejo Bergen le contesta a Vicky Ávila y le dice ¿Un solo logro? Incautación, récord de polvo blanco. Al punto que ahora el negocio no es tan negocio. Eso sí, para enterarse de esas cosas hay que salir del escritorio en Bogotá y adentrarse en las regiones. Algo que vos no haces mientras vivís en una burbuja. Y de verdad que sí, Vicky Ávila es la directora y ella nunca hace trabajo de campo. No va al Chocó, no va a la Mojada, no va al Cauca. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la violencia, ¿no? Es muy fácil hablar por un micrófono. Y es que hablando de Vicky Ávila recordemos que esta señora fue invitada a la convención de azobancaria celebrada en Cartagena donde habló pestes del gobierno diciendo que Colombia iba muy mal en inversión, ¿no? Frente a los banqueros. Hágame el favor. Cuando esto no es cierto. Pero aquí la periodista Ana Restrepo dice la verdad. Aquí no nos van a dar lecciones de inocentes. Si azobancaria invitó a Vicky Ávila esas sabiendas que ella estaba usando el periodismo como plataforma electoral. Y eso fue lo que se dio, ¿no? Pero la señora Vicky salió diciendo que ella no estaba participando en política, que ella era una periodista y que tenía la libertad de expresión. Azobancaria sabía muy bien lo que estaba haciendo y lo que iba a pasar ahí. Y fue lo que finalmente se vio en toda Colombia, ¿no? Escuchemos qué dijo la periodista Ana sobre la invitación que hizo Azobancaria a Vicky Ávila, una periodista. Una posición democrática, Camila, pero le voy a decir una cosa. La periodista candidata a Vicky Ávila tiene todo el derecho, este es un país con libertad de expresión, de pararse y decir el discurso que quiera. Eso pues, o sea, si la invitan, pues ¿para qué la invitan? Entonces ahí es la pregunta. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, Azobancaria aquí, si hay que mirar a alguien es Azobancaria. Y Azobancaria aquí no nos vamos a dar pues de inocentes. Si Azobancaria invitó a Vicky Ávila es a sabiendas de que ella está usando el periodismo como plataforma electoral, que está usando una de las revistas más importantes del país como plataforma electoral, a sabiendas de eso, y la llevan a hablar a Azobancaria y después, entonces, ¿qué pena? Porque ella salió con eso. Vicky es así, o sea, Vicky Ávila es así y es indudable que iba a salir con algo. Es decir, aquí andárselas de inocente que ella salió con eso o que no pasó la USB temprano o lo que sea, pues porque aquí hay libertad de expresión. Ella podía decir lo que quisiera, pero Azobancaria, Azobancaria sabía muy bien lo que estaba haciendo y a quién estaba invitando y lo que iba a pasar ahí. Entonces, ahí lo que pasó era lo que ellos querían que pasara. Sí, se la dan de que no sabían de que esto, pues no lo tenían preparado, pero en verdad fue así. Y es que aquí lo dicen. Un gremio que se creía objetivo y de empresarios resultó siendo un grupo de propaganda política de derecha y así quieren que la gente guarde su plata y confíe en los bancos. ¿Así lo quieren, colombianos? Definitivamente. Y es que les vamos a presentar un video donde los medios de ultraderecha no quieren saber qué es lo que ha pasado con el gobierno de Gustavo Petro, por qué tienen que recortar de todos los ministerios presupuesto y es que no hablan de todo lo que hizo el expresidente Iván Duque con su experimento que dejó completamente desfinanciado al país y su economía. Aquí le contamos cómo quieren culpar al gobierno de Gustavo Petro de la catombe que ellos mismos originaron. Por favor, compartan este video masivamente y así se darán cuenta de lo que dejó Duque y el país como le endeudó en plena pandemia y haciendo compras que no eran necesarias o que compró las vacunas más caras del planeta. Iván Duque dejó quebrada Colombia. Esto se concluye de la presentación del ministro Aburilla en la Corte Constitucional para exclutir el tratamiento impositivo de las regalías. Su exposición se llamó Impacto de Incidencia Fiscal, pero debería llamarse militar que nos llevaremos. Colombia, como dijimos acá, vive de la deuda. Pero lo hecho por Duque en la pandemia es imperdonable. En 2021 tomó deuda por 110 billones de pesos y en 2022 por 90 billones. La acusó para cosas tan fascinantes como capitalizar los bancos y pagar las vacunas más caras del mundo. Eso hizo que el pago de intereses se incrementara en 25 billones de pesos, haciéndonos pagar más de 100 billones de pesos al año. Además, Duque firmó la opción tarifaria, con la que se congelaron las tarifas de energía, dejando una deuda de 5 billones de pesos. Congenó los precios de los combustibles, desfinanciando el Fondo de Estabilidad de Precios que creó Uribe y que la Controlería recomienda eliminar, dejando una deuda de 37 billones de pesos. Las deudas de las EPS con las EPS, que son de salud y yo obvio asumir al Estado, son de 25 billones de pesos. Duque eliminó la regla fiscal, haciendo que el porcentaje de deuda sobre el PIB pasara del 46% al 62%, haciéndonos perder el grado de inversión, lo que quiere decir que ahora nos muestran, pero más cargos. Por ese desastre ligado fue que el gobierno raicó una reforma tributaria, buscando no depender de la deuda para el funcionamiento, sino de los ingresos corrientes como los impuestos. Pero al eliminar la Corte Constitucional, el cobro de regalías nos dejó sin plata. Como no es inteligente endeudarse en este momento, este gobierno solo ha cambiado deuda de corto plazo, porque el largo plazo no ha tomado nueva deuda, lo que queda es eliminar la inversión pública. Y eso sería desastroso, pero la inversión privada no aparece por ningún lado y no se genera crecimiento económico. Entonces, o entramos en crisis de pago de deuda, como Argentina en 2001, España en 2008, o Grecia en 2009, o abutamos la deuda buscando declarar su ilegalidad, ilegitimidad y su carácter deudiosa. Se deja de pagar esa barbaridad y se usa el dinero para invertir en la economía nacional. La experiencia internacional enseña que el mayor antro de corrupción es la deuda pública y que muchos de los que pienden su pago sin rechistar tienen negocio genilla. Una deuda se paga, pero una estafa no. ¿Y quién puede creer que, en Colombia, un país dominado por la corrupción, la deuda pública está libre de pecado? Rafael Correa de Ecuador en 2007 hizo esto y ahorró 7 mil millones de dólares capital que convirtió en inversión pública con los resultados económicos ya conocidos. Es el momento. La deuda es hoy una crisis sistémica, habiendo más de una docena de países renegociando sus pagos. Con 100 millones de pesos al año invertidos en el país empezamos a cimentar el desarrollo de Colombia. Es hora de crear otra república. Y esto es lo que no cuentan aquí los medios del establecimiento. Cómo Duque nos dejó un país endeudado y que hubo plata hasta por doquier. Han ido a investigar esto de las vacunas que se presentaron. Y pues, hablando de candidatos como la señora Vicky Ávila, ahora nos sale J.P. Hernández y aquí, pues, Matador publica una caricatura realmente, pues, fascinante sobre J.P. Hernández, ¿no? Con cara de cuatro letras. El señor J.P. Hernández empezó como cantante cristiano, después ascendió a youtuber, luego se hizo senador utilizando estos medios y después vino el espiral de decadencia, autocomplacencia y destrucción, ¿no? Se estrelló contra el piso y ahora para el 2026, pues, aspiraríamos a un milagro para que este señor se reelija en el Congreso. Pero adivinen que el señor está saliendo a medios a decir que quiere ser presidente con 32 años de edad y, pues, diciendo que va a volver la seguridad democrática y que, mejor dicho, va a subir la moral de los soldados. Hágame el favor, señores. Después de que lo confrontaron en un aeropuerto, ahora sale con esta perlita. Vamos a ver el video y se sorprenderán. Yo le voy a decir, si Colombia vota por mí a una posible presidencia, lo que van a tener es que guardarse en sus casas porque una vez sea presidente, acá ya seamos una guerra frontal y contundente contra las guerrillas. Y se me acercó a un jatatumbo que hoy es senador en estos días en la penale y me dijo ¿qué es lo que usted tiene con nosotros? ¿Cuál es su rabia con nosotros? Le dijo, ¿con usted no? Usted está aquí en el Senado con sus excompañeros que hoy están en armas, alzados en armas, violando la ley, siendo un grupo guerrilleros. Yo le dejaré de una forma contundente a como estábamos en décadas anteriores. Se vuelven a poner de moda los bombardeos. También va a haber combinación a del libre, ¿ya? Llámenlo como quieran. Pero seguridad democrática. Volverán los bombardeos, la confrontación, miren, los militares se me acercan a mí y con un sentimiento me dicen ojalá algún día usted llegue a la presidencia porque es lo único que vemos que nos va a dignificar y nos va a dar ese respaldo para enfrentar a los guerrilleros. Los unados no tienen miedo. El que se metió al ejército no se metió con miedo. Ellos están dispuestos a enfrentar a la guerrilla. Son una necesidad que desde arriba la autoridad principal lo respalde y yo voy a hacer ese tipo de... ¿Cómo les parece? Pues aquí hay comentarios que dicen presidente de la Junta de Acción Comunal. Entonces desen cuenta que hay unos candidatos que están mirando fuera el tiesto y creen que pues 10 millones de personas aunque todo es posible, ¿no? Porque si van a elegir a un señor corrupto como Rodolfo Hernández que se puede esperar de otro pues tocayo como JP Hernández, ¿no? Esperemos a ver qué pasa pero pues definitivamente este señor no lo veo como presidente de la República. Y por otro lado hay un reclamo muy fuerte a Catherine Miranda y de la cual el presidente Gustavo Petro ha criticado mucho en las últimas horas y es sobre un presunto articulito que escondió la señora Miranda cuando era presidente de la comisión en donde se discutía pues el poder comprar tierras por parte del gobierno de una manera pues voluntaria pues ella dijo que esto era una expropiación express y que no tenía cabida y que finalmente pues Catherine Miranda en palabras del presidente había escondido este artículo pues se presentó un roce de parte y parte entre el presidente Gustavo Petro y la señora Catherine Miranda. Escuchemos que dijo el presidente. Las noticias el presidente Gustavo Petro aseguró que fue en el Congreso de la República donde la representante Catherine Miranda fue la responsable de frenar la compra de tierras para los campesinos al esconder el artículo que legalmente se debía debatir. Petro aseguró en Aguachica Cesar durante una entrega de tierras que el gobierno ha invertido 5,5 billones de pesos en la reforma y que por nada del mundo recortará el presupuesto de la reforma agraria. La reforma agraria es una declaración unilateral del Estado colombiano ante la humanidad vía Naciones Unidas es una orden ya superior a la misma constitución de 1991. Hacer la reforma agraria hoy es una especie de compromiso con la humanidad incumplido. Hace unos días en Aguachica Cesar el presidente Gustavo Petro se refirió a la forma como se ha venido incumpliendo la implementación de la reforma agraria desde la misma firma del acuerdo de PAP del 2016 cuando según él Santos y sus amigos obligaron a los campesinos a vender sus tierras para hacer otro tipo de negocios. mientras ellos usan la tierra que estaba en la doble calzada de la ruta del sol y obligaron a los propietarios a venderla o no todos lo vemos para hacer un negocio de ellos poner unos peajes y robarse una plata larga entonces eso mismo no se puede hacer para sembrar comida esa es la desigualdad en las normas Petro lanzó varias preguntas como por qué si se puede comprar la tierra de manera obligatoria para invertirla en negocios donde hay corrupción y no se puede hacer directamente lo mismo para darle tierras a los campesinos porque es más importante la carretera de cemento de asfalto el negocio de la tractomula el negocio de los peajes y el contrato público del que se roban la plata porque ahí sí pueden comprar la tierra de manera obligatoria y no se puede hacer para sembrar alimentos y darle tierra al campesino solo por una razón porque uno se llama Odebrecht riquísimo en América Latina y Luis Carlos y los politiqueros dueños de los partidos que recibieron los sobornos ahí sí se puede quitar la tierra dicen ellos pero el otro se llama María Juan Pedro José son campesinos de asadón no tienen el apellido de abolengo son gente humilde trabajadora y a ellos se les mira como esclavos como siervos y entonces se les quita el derecho a tener la tierra el primer mandatario aseguró que fue en el congreso donde se escondió el articulito que permitía implementar de forma más rápida la compra de tierra así hicieron las leyes y las normas cuando intentó este gobierno cambiarlas la señora Katherine Miranda escondió el artículo y no lo dejó debatir en el congreso no se podía debatir que hubiera normas rápidas para hacer una reforma agraria comprando la tierra porque dijimos que no le íbamos a expropiar la plata está en el gobierno cinco millones pusimos en un año el autor del artículo Gerardo Vega el director de la agencia nacional de tierras aseguró que el artículo sí fue presentado formalmente ante el congreso este artículo por motivos de interés público indemnización previa compra rápida era la que pedía el señor y ordenaba el señor presidente de la república así se hizo lo escondieron no llegó al plan nacional de desarrollo este artículo a este artículo se opuso la ministra asesivía quien se opuso la representante Caterina Miranda dicen que no es expropiación previa mentiras eso es lo que han utilizado Uribe Peñalosa Claudia López Mocos Federico Gutiérrez todos ellos han utilizado este procedimiento para comprar tierra rápida Petro aseguró que el presupuesto para la reforma agraria no será recortado ahora viene un recorte presupuestal y los técnicos lo primero que dijeron fue los técnicos entre comillas bueno lo primero que hay que recortar es el presupuesto de la reforma agraria mamola aquí se recorta presupuesto de otra cosa pero menos del compromiso que hizo el estado colombiano ante la humanidad a través de la declaración unilateral de estado el presupuesto de la reforma agraria no se recorta porque estamos cumpliendo con la paz porque estamos haciendo lo que en 41 años no quisieron hacer no queremos poner la trampa la muñalada trapera la perfidia que ha sido los valores culturales de la oligarquía colombiana bueno tremendo discurso de Gustavo Petro aquí le echa el agua sucia a Caterin Miranda y por supuesto la señora salió a vociferar y a decir que ella no hizo esto expropiación express dijo Caterin Miranda primero yo no escondí ningún artículo de tierras por el contrario cuando la ministra de agricultura me presentó la expropiación express de manera informal salí a los medios de comunicación a denunciarlo segundo esta era una expropiación que se hacía en 20 días sobre cualquier predio eliminando el debido proceso el derecho a la defensa de los bienes y se hacía con la fuerza pública tercero el gobierno nacional y congresistas del pacto histórico negaron su autoría y dijeron que ese artículo no era el oficial cuarto porque no tuvieron la valentía de presentar la proposición en la plenaria tienen 45 congresistas del pacto histórico y ninguno fue capaz de defenderlo quinto mi curul está para defender la constitución política y allí claramente dice que se garantiza la propiedad privada en Colombia sexto los señalamientos del presidente ponen en peligro mi vida e integridad y pues señores esta señora está definitivamente pues obligada a dar explicaciones porque escondió este artículo ella dice que no se lava las manos y dice que esto fue culpa del gobierno no 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 señores aquí está clarito aquí lo dijo el proponente de este artículo y demás fue escondido y no debatido pues Gustavo después se pronunció frente a este mensaje Katherine Miranda y le dijo esto es una mentira los artículos 31 y 32 y 33 de la ley 160 de 1994 no son una expropiación express la política no se puede hacer con la mentira al impedir una reforma agraria rápida con compras comerciales obligatorias como se hace con las grandes carreteras y troncales de Transmilenio pero con tierras fuertiles improductivas para el campesinado pobre y alimentación de la gente se impidió explícitamente hacer la reforma agraria pactada con las FARC en el 2016 que es hoy una declaración unilateral de estado es decir un compromiso de Colombia con la humanidad en personas liberales es una verdadera contradicción con los principios liberales que defendieron la reforma agraria desde Murillo Toro pasando por Uribe Uribe Santos Pumarejo Gabriel Turbay Gaitán y los hermanos Lleras una contradicción total con el progresismo y la paz no y después de esto la señora salió a quejarse porque dice esta fue la proposición que me presentó su ministra Jennifer Mojica que juzguen la ciudadanía si es o no expropiación express y al presidente le queda muy mal hacer un retuit donde me tratan prácticamente de hijueputa yo a usted siempre lo he respetado no esperen nunca de mí una bajeza igual una bajeza igual pero cuál es la tratada de hijuetantas que dice aquí la señora pues fue una de la cuenta mamertos donde pues Gustavo Petro le dio retuit y dice qué decepción tan hijueputa escuchar que la congresista Katherine Miranda fue la que escondió el artículo que permitía la compra de tierras para los campesinos qué decepción tan hijueputa no le están diciendo en ningún momento a esta señora Katherine Miranda eso no pero pues ella lo toma así no qué piensan sobre esto de Katherine Miranda será que traicionó o no traicionó a Colombia le daría su voto en las próximas elecciones ustedes qué piensan por último colombianos al parecer la señora Paloma Valencia le declara la guerra a los maestros y dice que los maestros deben ser evaluados y los que no sirvan para afuera que se vayan del distrito que se vayan del magisterio según la señora Paloma Valencia dice lo siguiente no he podido entender por qué les duele tanto la evaluación el profesor que definitivamente no mejora se tiene que ir hágame el favor y ponen comparación ponen comparación la evaluación de los congresistas que supuestamente cada cuatro años la evalúan los votantes eso que no dicen de compra de votos de todo lo que ofrecen para hacerse reelegir y hay congresistas que como estos uno no entiende por qué siguen votando con lo nefastos que son o por ejemplo que JP Hernández volviera a ganar o por ejemplo Katy Jubinado que volviera pues a su cámara de representantes o si aspira un senado que llegara al senado sería pues incomprensible porque todos nos hemos dado cuenta los ratas que son escuchen a Paloma Valencia Senadora cuál es el temor o la incomodidad que este es casi el punto de discordia que es la evaluación de los profesores por qué le temen tanto cuál es la incomodidad de que se evalúen los profesores yo no he podido entender por qué es que les duele tanto la evaluación cuando todos los funcionarios públicos son evaluados todas las personas que trabajan miren los congresistas cada cuatro años no se evalúan si usted le fue mal pues no lo vuelven a elegir pero por Dios hasta los medios de comunicación tienen rating que les permiten saber si las cosas están funcionando o no uno tiene que poder evaluar para poder determinar la calidad y a mí me parece que aquí hay como la idea de que una vez usted entró a ser docente nunca más puede salir y que no importa si usted es bueno o bueno o usted lo tiene que conservar y yo creo que eso es una equivocación porque aquí lo que tiene que haber es por supuesto todo el apoyo todos los incentivos la formación con los recursos para el profesor que lo está haciendo bien y un periodo de prueba para quien lo está haciendo mal y el que definitivamente no mejora pues se tiene que ir tiene que buscarse otro oficio porque es que está por medio del derecho de un niño a tener una buena educación y nosotros el derecho a tener un buen congreso porque señores como Polo Polo o sea representantes que no sirven para nada o como el señor J.P. Hernández que hace montajes y engaña a su pueblo o como la señora Katy Jubinao que se hizo elegir con las banderas de Gustavo Petro y después engañó a la gente entonces ¿dónde queda la evaluación de estos congresistas? que deberían salir de una colombianos hasta acá este video les pedimos que compartan se suscriban y pues señores esto definitivamente se pone color de hormiga con lo que está pasando con la señora Vicky Ávila que no se lanza pero que utiliza el medio para hacer política el señor Cota P. Hernández que o sea tiene el ego muy alto muy elevado ¿no? él cree que puede ser presidente y pues uno nunca puede saber si la gente es tan que lo puede elegir no creo pero bueno y esta señora Paloma Valencia declarándole la guerra a los maestros hágame el favor ¿ah? increíble muy amables y hasta pronto no puedo decirte no no